En realidad, esta administración que hoy culmina la gestión en CISO, no la administración, para nosotros ha tenido claros y oscuros. De ese acuerdo yo creo que el gobierno departamental de Florida, el departamento de Florida merece un rumbo distinto, un rumbo de innovación, un rumbo de transparencia, un rumbo de integración. Los últimos 10 años del gobierno departamental de Florida hablaron y respondieron prácticamente a la voluntad de los partidos políticos. Uno, el del Frente Amplio, la última gestión del Frente Amplio con una exclusividad directa en cuanto a la gestión. Nosotros entendimos y entendemos que hay ciudadanos de todas las colectividades políticas que pueden aportar por el bien de los floridenses y ahí hubo un garrafal error del Frente Amplio. El Partido Nacional abrió la puerta en un principio de gestión, el Partido Colorado colaboró en una oficina de la juventud, pero llegados los momentos electorales, cierra las puertas a intencionalidades políticas y nosotros entendemos que el gobierno departamental, la administración, obedece a los contribuyentes y por tanto hay que trabajar hasta el último día con eso en la cabeza. Nosotros queremos ofrecerle a los floridenses justamente un gobierno transparente que faltó transparencia en muchísimos y número de cosas, en muy pocos segundos no podemos detallar, pero hubo cosas en el departamento de Florida que faltó impronta y que faltó transparencia, que faltó apertura y bueno, no sabemos profundamente cuál fue el motivo por el cual faltaron estas cosas y nosotros sí nos comprometemos a trabajar para todos los floridenses, con todos los floridenses desde nuestra candidatura.